Música Tecnológicamente puntero, extremadamente fiel a los detalles, las calidades, el mimo que tenía cualquier hispano suiza. Música Tenía que llevar el nombre de nuestra madre, de Carmen. Ella era una persona generosa, elegante, atenta con todos. Música Tenía que llevar el nombre de nuestra madre, de Carmen. Tenía que llevar el nombre de nuestra madre, de Carmen.